Más de 50 exoficiales en uso de buen retiro de la Policía Nacional se reunieron este jueves frente al establecimiento de sanidad policial del municipio de San Gil con el objetivo de alzar su voz de protesta ante lo que ellos manifiestan un pésimo servicio de salud por parte de la institución policial. ¿Cuál es el problema? Que hace ya, hacemos cuatro meses que no tenemos contrato con el hospital. Los servicios para especialistas no lo hay, aquí lo pueden remitir a Bucaramanga o aquí mismo, pero no hay plata para atendernos, entonces estamos viviendo esa calamidad actualmente. ¿Cuántas personas se ven ahorita perjudicadas por esta situación? A ver, aquí hay usuarios de 1.800, imagínense que siempre hacen, aquí para la cuestión de atención son 220 millones que asignan a este SPAT de San Gil. ¿Cuál es la solicitud que ustedes hacen? No, nosotros lo que queremos es que se haga una planción a tiempo en la contratación con los hospitales y con los especialistas, porque mire, se hace llegar el tiempo y no tenemos, entonces queremos que solucione ese problema y que por favor los servicios médicos sean óptimos, sean bien para toda la comunidad. La protesta se desarrolló de manera simultánea con otras marchas en diferentes ciudades del país y es que la problemática no solo es para los agentes y oficiales en uso de buen retiro, sino también para el personal activo y sus familias. Siempre nos atienden con cosas paliativas, aquí tenemos un espacio, pero no tenemos contrato en el hospital hace cuatro meses, no hay contrato con especialistas en Bucaramanga, le remiten a un Bucaramanga un usuario, no hay contrato. Sigue la salud, la salud en la policía siempre está jerarquizada por grados, pero a nosotros los de abajo siempre nos toma del pelo, eso es lo que también estamos reclamando, que la salud sea igualitaria, que se cumpla artículo de la constitución, que sea de igualdad, no como aquí llega y se presenta siempre es a los de arriba lo mejor y los de abajo lo peor. Según el informe que nos presentó el señor Coronel Cuadro hace 15 días, que al 2018 llegaron 22 mil millones y que le adicionaron 760 millones, pues nosotros estamos diciendo que se hagan perdido, estamos diciendo que entreguen qué es lo que está pasando, por qué no hay un servicio bueno, de pronto es una mala planeación, no planean, dicen que la policía planea, pero no planea el servicio de salud, ellos planean todo lo que es el servicio de seguridad, pero no planean el servicio de las personas que estamos y que dimos y las que están. Mire, el personal activo no puede decir nada, el personal activo no puede reclamar, porque ellos saben y nosotros los entendemos a ellos, nosotros los que podemos reclamar somos los que estamos acá y nosotros estamos reclamando por todo. Mire, en la actualidad en Colombia son 93 mil en uso de un buen retiro, entre Cazur y Tején. Multiplíquelo usted por tres personas y multiplique usted los uniformados de la policía y tenemos un mal servicio. Usted vaya, pregúntele a un alto mando, no, él le saca el cuerpo y no dice más nada. Los ciudadanos manifiestan que continuarán con las protestas hasta que sean escuchados por las directivas de la Policía Nacional y den soluciones definitivas para mejorar el servicio de la salud que prestan. En San Gil son alrededor de 1.800 los perjudicados, expresaron los activistas de la marcha.